Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a los Sims 4 Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Episodio número 13 13 de mala suerte porque hoy vamos a hacer que nuestra chica O nuestra niña, o mejor dicho nuestro bebé Crezca, madre mía, está llorando por favor, a ver Joel, Joel Joel estás en la mierda, así que vamos a hacer, en la mierda justamente Porque la higiene la tenía super mal, vamos a subir para arriba Vamos a llamarle a Sarai, Sarai por Dios, ¿dónde está? Sarai, deja de dormir Que ya tiene la energía a tope, deja de dormir y deja de ser Porque tienes que ponerle, vamos, prestar atención a la niña por favor Así que venga, dar de comer, dar de comer biberón Dar de comer, dar pecho, cambiar pañal sucio Y acallar, acallar, acallar por favor, dile que se calle por favor Carla Ramírez por favor, a ver, la clave de hoy va a ser Uno, hacer que la niña crezca para ver como va a ser la niña pequeña Y que tiene que ir al colegio y todo eso Y dos, no he cerrado el juego desde el último episodio Este chico ya está más sucio, recordamos como lo dejamos el otro día Así que hoy en teoría, con más de media hora que voy a grabar En teoría este chico tiene que morir Tiene que morir y es lo que quiero hacer hoy Tiene que crecer la niña y este Javier Jiménez Por favor, muérete porque es inmortal O sea, no he leído los comentarios del último vídeo Evidentemente porque lo estoy grabando justo seguido Así que no sé cómo va a ser Pero este chico tiene que morir en brevas Así que por favor Javier Jiménez, muérete de una maldita vez Vale, Premo Así que nada, venga, ya está Joel, madre mía, Joel Joel ha roto el baño ¿Cómo has podido romper esto? De verdad, o sea, me cago en toda tu cona Vale, ya lo harás Sarai, vale, no importa Venga, Sarai, a ver Sarai tiene poca hambre, tiene higiene Vale, Sarai, vete Bueno, voy a repararlo Reemplazar y ya está Vete a fregar esto Date un baño de barro Un baño, no, no Darte un baño normal Y después, vete a comprar Perdona No, ir aquí no Ir aquí no Ir aquí no tiene que ir Ah, limpiar esto Tiene que preparar Eh, yo que sé Unos, eh Tilapia empanada Tilapia empanada No sé No puedo, no puedo todavía Vale, pues nada Vamos a ver Macarones con queso Ración familiar Y después Haz que la niña crezca Vale, más opciones Crecer Vale Ahí está, crecer ¿Cómo va a ser la niña? Es que no tengo ni idea Ahora mismo estoy bastante Estoy nervioso por saber Cómo es la niña Y estoy nervioso por saber Si este pavo va a morir o no va a morir De momento ya está en la mierda Ya está en ese momento de De huele o mal De me estoy meando Me meado encima Ya está en ese momento Así que eso es bueno Pero todavía no se sabe Y no se sabe cuándo va a venir la muerte ¿Va a venir la muerte? No lo sé Eh, a lo mejor se buguea el juego Y lo que hace es desaparecer Y ya está ¿Por qué? Pues porque no tiene Eh, no tiene ningún tipo O sea, la muerte Si viene la muerte No puede pasar por aquí Porque no hay ni siquiera una puerta Y eso realmente es un problema Así que no sé cómo Cómo va a ser el juego Si le encierro O sea, qué es lo que Cómo va a responder el juego Mejor dicho Así que ya veremos Mientras tanto Joel ¿Qué estás haciendo? A ver Joel Vale, Joel está durmiendo Joel tiene un hambre Que te cagas La energía también tiene Una energía bastante baja Por eso está durmiendo Pero le va a despertar el hambre Y eso creo que no es Excesivamente bueno La verdad Pero bueno, venga va A ver Sarai Sarai, Sarai Aquí abajo Sarai Vale, perfecto ¿Dónde estás? Sarai Vale, Sarai va a hacer la comida Y después Vamos a pasarlo rápido Por favor Y después va a hacer Que la anilla crezca Por supuesto Madre mía Estoy nerviosísimo, eh Pero muy, pero muy nervioso, eh ¿Dónde estás? Este tío Venga, muérete Por favor Muérete Por favor Te lo pido Vamos Muérete En fin, ahí está cocinando ella Mira, tan feliz Mírala, mírala, mírala ¿Te acuerdas Sarai En el primer episodio Que casi te quemas encima? Casi te mato De verdad O sea, fue un poco lol Pero bueno Al final Al final ha sobrevivido Y fíjate Has tenido hasta una niña Carla Ramírez De hecho, no sé cómo llamar Imagínate qué cara se queda embarazada Kira, perdón Se queda embarazada Mucho cuidado Porque ayer hicimos Niquel Jiqui Y fuimos a por un bebé A lo mejor no se ha quedado embarazada Puede ser Eh ¿Te imaginas que Joel no puede tener hijos? Hostia, eh Por favor, eh, Joel ¿Cómo no vas a poder? Madre mía, me rayo, eh ¿Qué pone aquí? Vale, un nuevo bebé Sí Decoración cuidada Y sensación de concentración Por ser un genio Madre mía, Sarai Eres una genia Eres una genia Eres la puta Amar, tú lo sabes Madre mía, se está meando Otra vez ¿Por qué te meas tanto, Sarai? ¿Alguien me lo explica? A ver, venga, va Mea Y después Crecer Vamos ¿Qué está pasando? ¿Ha sonado algo? No sé el qué No sé qué ha sonado A lo mejor es porque venía la muerte o algo ¿Ha sonado como que venía la muerte? ¿Verdad? ¿Soy yo o...? A lo mejor eso yo, eh Puede ser, no lo sé En fin, chicos Muchas gracias a todos por dejar un like Lo agradecería muchísimo, de verdad Y... Vamos a ver si hacemos crecer a esta chica Que tengo unas ganas de verla Ver los ragos de Sarai Ver... Joder, o sea... Quiero verlo, de verdad O sea, vamos a ver qué tal Vale, logro, empezando Jugar a los Sims 4 durante 5 horas Llevamos en este mundo 5 horas Porque yo en los Sims 4 llevo en torno a 50 horas aproximadamente Ya jugué mucho cuando salió el juego Jugué en mi hermana, jugué mucho Porque mi hermana también es muy fan de los Sims Y yo también jugué mucho La verdad es que este simulador de vida me encanta O sea, no es un juego que... O sea, cuando salió, de hecho, estuve a punto de hacer Una serie de los Sims El problema es que cuando salieron los Sims Estaba en una época del canal Que subía Inazuma, subía Pokémon Y era lo único que queríais que subiera Pero ahora como ya puedo subir lo que me dé la gana Hasta gameplays de muñecos Pues ya... Ya pues me decidí a hacer esta serie Que os está encantando, repito Os está gustando muchísimo Y a mí también me está encantando grabarla Vale, Carla también está intentando... Está... Entrando la niñez ¡Oh! Ahí está Carla Carla ha crecido Ah, la infancia creativa Así que limita esta creación Eh... Transgresión de normas y rabietas Que comienza el juego Se crece un rasgo y una aspiración de infancia A ver Vale Lumbrera infantil Prodigio artístico Diablilla inquieta Enrollada Lumbrera infantil ¿Esto qué es? Estasín quiere ser la niña más lista del colegio Prodigio artístico Estasín sueña con triunfar en el arte Y Diablilla inquieta Estasín quiere ser juguetona y ágil Prodigio artístico Y aquí que ponemos Alegre Solitaria Melancólica Guasón ¡Ay, qué guasona, güey! Qué guasona Glotona Fan del aire libre Y buena No, no, no Que sea... ¿Melancólica? No, que sea guasona Que sea guasona Claro que sí Ahí está Me mola, me mola Vámonos Y aquí, chicos, está A ver, a ver ¡Carla! ¡Carla! ¿Por qué tienes...? ¿Por qué...? ¿Qué arte tiene, no? ¡Madre mía, mi niña! ¡Qué arte tiene! Ese ha... Ha cogido la... Madre mía, se parece mucho a Javier, eh Se parece muchísimo a Javier, tío Se parece una puta barbaridad a Javier Sobre todo en el tono de piel ¿Dónde estás, Carla? Carla, 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 Carla Ya puedo manejarla, ¿no? ¡Oh, sí puedo manejarla! Aquí está, puedo hacer lo que me dé la gana con ella Eso es muy bueno Pero... Se parece demasiado, ¿verdad? ¡Mírala! ¡Mírala! Vamos, me recuerdo no por mirar Mira, mira, mira cómo sabe que esta es una habitación Madre mía, Carla ¡Cómo lo sabes, prema! Ahí está ¡Oh! A ver, el pelo... No me mola ¿Por qué ha salido con ese pelo, Carla, tío? ¿Por qué ha salido con rastas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué coño tiene rastas? ¿Y el padre... ¿El padre tiene el pelo así a lo afro? ¿No, verdad? ¿No? ¿Por qué ha salido con rastas, tío? Sarai, vamos, desde luego es su hija Porque la ha parido Pero qué raro, me cago en la cona No lo sé A ver, Joel, ¿de dónde estás? Vale, Joel, vete a... Sal de aquí Y vete a comer, ¿vale? Se veis una ración y ya está ¡Y esto, chicos! Yo os juro que no lo entiendo O sea, de verdad lo digo Yo a veces flipo en colores Pero no entiendo No entiendo por qué no muere O sea... Quiero asesinarle Y el juego no me deja matar Me parece fatal Que no pueda matar a los sims Así os lo digo ¡Podría morirse! Cago en la madre que lo parió Y esta chica... ¡Uh! Hola, Elvira Lápida Madre mía Es que con esa ropa Es que ¿quién no te quiere fornicar? Prima, mira, mira, mira Madre mía Es que está pensando en un bebé Esta quiere tener un bebé, Joel, ¿eh? Esta quiere tener un bebé A lo mejor... ¿Y esta quién es? Esta es Casandra, ¿no? ¿Casandra Lápida? ¿Pero qué hacen aquí? ¡Hola, mamá! ¿Son hermanas o...? ¿Que es madre hija o hermanas? Esta es la juventud, ¿eh? Y esta también está en la juventud Así que... Realmente tienen que ser hermanas O algo así por el estilo Sarai, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a correr, Sarai? No sé qué hace A ver, Sarai está feliz Venga, Sarai Vete a dar... Vete a hacer largos, anda Yo creo que estaría bastante guay Y la niña pequeña... Tiene hambre también Así que debería de... Deja de dormir Y vete a comer un poco Que tienes que crecer, ¿eh, niña? No me gusta nada ¡Uh! ¿Qué piensa? Piensa en su padre Charlar con Javier Pero si no le conoce Si no conoce a Javier ¿Por qué sabe que existe su padre Si en la vida la ha visto? Aquí hay algo que falla Aquí hay algo que falla Os lo juro, ¿eh? Este Javier yo creo que... Que se escapa de aquí O pasa algo con él, ¿eh? O a lo mejor es un espíritu ya O algo así Pero os juro que yo estoy flipando En colores con Javier, ¿eh? O sea... Yo... Yo me quedo loquísimo, ¿eh? Me quedo muy loco, tío O sea... Me quedo... ¡Oh! Ahí se ha desmayado Vale, vale, vale Javier está muy, muy, muy mal Y a ver... No le doy los comentarios Así que no sé cómo... Cómo hacer que Kira se viva con nosotros Hacer que Kira viva con nosotros Me gustaría también tener una hija con Kira Y matar a Kira también Podría estar bien matar a Kira Y así tener... Ser padres solteros y ya está Algo así Podría estar bastante guay Pero no, a ver, no Tampoco quiero hacer eso, ¿vale? Así que no Relájados, Fola Relájate Pero de momento no Vale, se ha levantado ya Estás en la mierda Está muy mal Así que guay Vale, Sarai mientras tanto está haciendo largos Estos están hablando Míralos Madre mía Se parece demasiado al padre, ¿eh? A ver Tiene rasgos de Sarai Hay que decirlo Pero se parece también mucho, mucho, mucho Al padre, tío O sea... Una cosa también seria Hostia, tengo que poner juguetes En la habitación de Carla Es verdad Ahora lo haremos, ¿eh? Vale, Kira ya está aquí ¿Cómo que Kira ya está aquí, tío? Este juego se ha bugueado Porque Kira no está aquí ¿Y Javier? ¿Qué le pasa con Javier? Fíjate A ver, vale, vale Vamos a ver Subimos Vamos a ver Juguetes Juguetes A ver, vale, vale, vale Osito te quiero mucho Venga, a ver Este osito está bien Venga Aquí mismamente Me mola, me mola Más, a ver Casa de muñecas ¡La puta madre! ¿Puede ser más pequeña esta casa de muñecas? Creo que no Venga, ¿a dónde? No puedo A ver La casa de muñecas aquí Yo qué sé ¿Este quién es? Concon No, no, no Uni Este, a ver Unicornio Se llama Uni Porque es un unicornio Ja, 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 ja A ver Drago Venga, y aquí Drago Maravilloso Oh my god Fíjate No, no, espérate Uno más Ay, madre mía Maravilloso Impresionante Grande Qué grande Qué bonito son ¿Y esto qué es? Muñeco articulado Dejarle aquí Mimamente Sí, ahí Yo qué sé Y esto Un trozo de arcilla Ahí también Mimamente Yo qué sé Y caja de juguetes Pandora A ver Ahí estamos Ya está Todo perfecto Divino de la muerte Venga, a ver ¿Dónde estás? Ven aquí Joder Fíjate, están todos mis sims contentos Muy contento Muy contenta Y contenta La concha de las conas Mal, a ver Vete a jugar con los muñecos Anda, a jugar a las muñecas Poner nombre a las muñecas Venga, yo qué sé A ver Poner nombre a la familia de las muñecas Las putas Me encanta Hombre Why not? Claro que sí Jugar con la casa de las putas ¡Ja! Os juro que no lo he hecho aposta, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Os juro que no lo he hecho aposta, tío Jugar con la casa de las putas Claro que es ¡Ja, ja! Qué bueno, tío Ha sido bueno, ¿eh? Ha sido muy bueno, tío ¡Ja, ja, ja! Bien Vamos a jugar con la casa de las putas Claro que sí Mírala, mírala, mírala ¡Dios! Deja de golpearla Arcarla Tiene mala hostia, ¿eh? Tiene una mala hostia importante Como eso parece Vale, a ver Vamos a ver cómo va Nuestro querido Javier Bueno, 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 bueno Javier Empieza a hacer estragos Premos Empieza a hacer estragos Vale Lo que me gustaría hacer es dormir Para que pase el tiempo Para ver si Javier muere o no muere, tío Así que si Vamos a pasarlo rápido O sea, lo que quiero hacer Es pasarlo rápido Para ver si este chico muere o no muere A ver Tiene hambre Carla Bueno, que Carla Haga lo que quiera De momento Lo que vamos a hacer va a ser Observar a este chico, ¿vale? A ver si se muere o no se muere Venga, va Lo estamos pasando muy rápido Estamos pasando el tiempo rápido A triple velocidad Y este chico A ver si muere Estamos viendo el olor Que huele fatal Pero Es inmortal Te lo digo en serio Este Javier es inmortal Ahí está Se está durmiendo Se vuelve a despertar Yo no entiendo Este chico es inmortal Te lo digo en serio, ¿eh? Es putamente inmortal Es que me estoy reando Porque quiero que se muera hoy No va a morir ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? ¿Me cago en toda tu puta cona? ¿Te quieres morir de una puta vez? ¿O te mato? ¿Por qué no muere, tío? ¿Por qué no se muere? Son las 5 de la mañana ¿Te quieres morir? Madre mía Se cae de boca Pero no se muere ¡Te quieres morir! Vale, voy a intentar pasar el tiempo máximo Viéndole Para ver si se muere o no se muere Pero No tiene toda No tiene ninguna pinta De que se muera este chico O sea, yo flipo Llevo un día entero Para ver si se muere Y no se muere Y me tengo que ir O sea, es que me tengo que ir Porque es demasiado tarde ya Y he quedado Así que es que No pude hacer nada, tío Me estoy rayando mucho Porque este chico no muere Y como cierra el juego Va a volver a pasar exactamente lo mismo ¿Cómo mato a este puto Javier? Tío, es inmortal A lo mejor lo que tengo que hacer es Comprometerme Que viva en esta casa Y luego ya Si vive en esta casa Encerrarle en una piscina O hacer algo No lo sé Pero este Javier va a morir Ya os lo puto juro Va a morir En cualquier momento de la serie Morirá No sé cuándo Pero ya os digo yo Que tiene que morir por mis huevos Así que Vale Ya está Vale chicos Bajaros por aquí Espero que os haya gustado este video De los Sims 4 A lo mejor es un poquito más corto Pero es que me tengo que ir Así que lo siento Y... Leeré en los comentarios Para ver cómo hacer Y cómo matar O cuál será Cuál es la mejor manera de matar A un Simen En los Sims 4 A ver si alguien lo sabe Por favor Venga chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós